Bueno, don Chedro, lo vengo a traer a recordarte. Muchísimas gracias por la ciudad de Lino, porque te comentaba que este parque le trae muchos recuerdos. Sí, nosotros, empecé yo a grabar artistas por allá en 1989, 1987, y recuerdo que a mí me invitaron aquí a cantar con García Beltrán. Entonces aquí estuvo García Beltrán en 1989, y en ese festival también estuvo Joan Sebastián.